Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 23 de mayo del año 2018, gracias por acompañarnos. Como siempre saludos para todos los públicos que ven este programa aquí, dentro del solar y fuera del solar. Gracias a los que ven por internet en cualquier parte del mundo, teleradioamerica.com es el lugar para ver este programa por internet. Gracias a los que nos ven en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe a través de Televisión Dominicana. Y gracias para nuestros públicos de las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter, este programa se transmite en vivo. Gracias a todos. Tengo un programa que quisiera que ustedes lo vean con mucha profundidad, porque es un programa que la gente decente no quisiera tener que pasar, pero que es necesario pasarlo para que el pueblo dominicano a ver si despierta y deja de andar vendiendo su voto por un picapollo y por un pote de ron. De inmediato voy con el contenido de hoy. Ayer pasé un video de una situación que se dio en Bávaro, donde unos choferes, dirigentes de un sindicato de choferes, no me lo pongan todavía el video, por favor, prácticamente asaltaba en el medio de la calle a un transportista de un hotel que llevaba a unos pasajeros huésped que vinieron aquí a visitar al país. Antes había hablado de un informe que hizo Oxfam sobre cómo en las habitaciones y las zonas más famosas de aquí, de la República Dominicana conocida en el mundo, por ejemplo, como los complejos turísticos de Punta Cana, cómo allí se explota y se abusa de las camareras, cómo trabaja ese personal, qué hay detrás, debajo de tanta belleza, que debería darnos vergüenza, a ellos debería darles vergüenza. Ocurre que he recibido un par de correos de gente del turismo diciendo que soy enemigo del turismo y de la República y que ese tipo de cosas no deberían divulgarse como si el problema fuera que se divulguen. Para mí, el problema es que eso ocurra. Lo que ocurre y está mal, el remedio es que no ocurra, no que lo callemos. Entonces decidí volver a colocar el video de ayer para que ustedes vean si una cosa como esa debe o no conocerse, discutirse y resolverse. Vamos a verlo. Buenas tardes. Señores, aquí tengo este episodio con un servicio. Estas casitas nos han parado. ¿Eso teléfono es mío? ¿Usted me está cerrando la carretera de Iberoestad? No, yo no. O sea, usted lo está haciendo. Eh, el teléfono es suyo, pero mi personalidad es mía. ¿Usted está hablando conmigo, amigo? Sí, pero mi personalidad es mía. Yo tengo que grabar lo que está pasando, porque ustedes me van a atrasar aquí con tu cliente, me van a matar. No, no, señor. ¿Qué usted quiere hablar conmigo? Dígame. Yo tengo una autorización para sacarle por cliente. ¿Que yo no tengo una autorización? ¿Tú eres inspector de turismo? Puede. Espérate, espérate. ¿Tú eres inspector de turismo? Vamos, ve acá. Llámame. ¿Ustedes lo ves que me dijiste? Vamos, que te llamo, yo me llamo raro. No, 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 me llamo raro, no. Ustedes lo que tienen que hacer es que ustedes, si es un tacho, usted lo va a pillar. Óigame, es que yo no soy tacita, aquí los tacitos son ustedes. Pero ustedes son un irrespetuoso, porque usted debió llegar al lobby a ver lo que estaba pasando. No venir a cerrarme la carretera, porque ustedes son los dueños de Bávaro. Miren, señores, esta es la situación. Ahora, vamos para donde los clientes, vengan. Déjame abrir la puerta. Ellos me cerraron la carretera, porque ellos entienden que es un tacito. Ustedes lo que son unos irrespetuosos, porque ustedes, por eso es que están como están, porque ustedes se creen el dueño de Bávaro. Señor, los señores, usted vio que cerraron la calle ahí, sin ninguna autorización. ¿Usted está pagando un taxi? O sea, usted me está pagando un taxi a mí, o está pagando un traslado a su hotel, allá en el representante. Usted está pagando un servicio de taxi. ¿Está pagando un traslado? A mi amigo. ¿A cuál hotel usted va, señor? A mi barrio. A mi barrio. ¿A quién es, señor? Nosotros somos los tacitos que le damos un boludo acá al hotel. No, no son los públicos. A ver, yo soy turista. Yo vengo con mi familia. ¿Usted que ponga un vehículo? Acá adelante es una falta de respeto, porque mi familia se pone nerviosa y nosotros venimos a disfrutar del hermoso país y la veía aquí. Perfecto. ¿Qué está situación? Nosotros solo queremos saber si se está pagando un servicio de taxi y cuánto se está pagando por el servicio de taxi. Está bien. ¿Qué no es usted? No, porque nosotros somos los... Señor, usted está molestando al cliente. Ya le dijo, ¿usted me está pagando a mí, señor? Sí, señor. O sea, a mí, a mí, ¿usted me dio dinero? No, no, no. Él no me está pagando el servicio. Yo estoy trabajando para la compañía. Eres ese, señor Teodoro Rodríguez. No, el señor no le dio un peso. No, no, no. Son los dueños, son los dueños. Se están manejando, se están manejando, se están manejando. Eso no hace daño que se difunda. Hace daño que ocurra, porque ese señor turista y su familia, que se asustaron cuando vieron que estos bandoleros le atravesaron sus autos en la calle, ese señor no va a volver aquí. O por lo menos va a contarles a sus amigos, oye, lo que me pasó ahí, yo me asusté, creí que me iban a matar con todo. Pero el problema no es que yo difunda eso. Yo no perjudico al turismo con difundir eso. Perjudican al turismo el gobierno con permitir un bandidaje similar. Aquí porque no hay ningún tipo de garantía, porque el gobierno se hace de la vista gorda y se hace cómplice de ese tigreaje. Nosotros sabemos que aquí en muchas esquinas se pone un grupo de vándalos, combates, y hemos visto que esos vándalos agreden físicamente carros con personas dentro bajo el alegato de que esas personas son, que esos choferes son piratas y que ellos son los dueños de las rutas. Se supone que donde hay un gobierno, el gobierno pone el orden, no un grupo de bandidos. Entonces, eso pasa aquí cada cierto tiempo, cuando un grupo de camioneros van y bloquean e impiden que una compañía que tiene su propio camión transporte su mercancía o que contrate a alguien que le dé el servicio más barato. Y el gobierno se ha asociado a esa banda de malhechores y permitir que eso ocurra en una carretera turística llegando a un hotel, eso es lo mismo que arruinar la imagen de la hotelería dominicana y del turismo dominicano a nivel mundial. Entonces, después, lo más fácil que hay es decirnos a nosotros que nosotros somos desacreditadores del turismo y que somos antipatria. Si eso es ser antipatria, entonces yo siempre voy a ser antipatria. Ahora, para mí antipatria es el que hace eso y el que permite, la autoridad que permite una barbaridad como esa. Entonces, me acusan como quiera, pero que sigan acusándome. Yo quería volver y ponerles a ustedes ese acto para que sean ustedes quienes juzguen y digan si consideran que eso es correcto o eso es incorrecto. O que digan si realmente el que está haciéndole daño al país soy yo. O son los que hacen eso y los que permiten que eso se haga. Vamos a la pausa.